Aquí os dejo la última técnica para clarificar un caldo. En este caso utilizaremos carne fresca o pescado fresco, según de lo que sea el caldo. Este caldo es de carne, por eso utilizaré carne fresca. Trituraremos con el caldo y pondremos al fuego. Poco a poco se irá separando los óleos de lo líquido y creando una espuma en la parte superior. Cuando esté listo colaremos por un paño húmedo. Esta técnica es de Ángel León, del restaurante a Poniente, tres estrellas Michelin en el puerto de Santa María. Y clarifica gracias a la albúmina, a la albúmina que contiene la sangre de cualquier ser vivo, igual que la albúmina que contiene la clara de huevo.